La Confederación Sudamericana de Fútbol Conmebol declaró a la Asociación Chapecoense de Fútbol de Brasil, campeón de la edición 2016 de la Copa Sudamericana, como homenaje póstumo tras el accidente aéreo del pasado 28 de noviembre, que dejó 71 muertos y 6 sobrevivientes. El organismo del fútbol sudamericano también otorgó al Club Atlético Nacional el reconocimiento extraordinario del premio del Centenario Conmebol al Fair Play, señaló en un comunicado. Atlético Nacional y el Chapecoense iban a disputar el 30 de noviembre en la ciudad de Medellín el partido de ida de la final de la Copa Sudamericana 2016, lo que era para el equipo de Brasil su primera final en un torneo internacional en toda su historia. El Consejo Directivo de la Conmebol tomó la decisión de nombrar a la Asociación Chapecoense de Fútbol como campeón de la Copa Sudamericana 2016, con todas las prerrogativas deportivas y económicas que ello conlleva. Notimex Gracias. Gracias. Gracias.